Es una jornada súper importante, es la primera jornada que hacemos de estas características en la zona, así que estamos súper orgullosos y ansiosos de participar y también de exponer. Vaca Muerta tiene un potencial enorme, ya quedó comprobado en términos de lo que es el potencial de exportación, por la calidad, el costo competitivo que podemos alcanzar y también en intensidad de emisión, que es un poco lo que estamos contando hoy. La realidad es que la producción no convencional, la producción del Y tiene una intensidad de emisión baja asociada, a diferencia de otras situaciones, como puede ser un país como Canadá, con una producción de arenas bituminosas, y eso tiene un potencial enorme para nosotros, porque llevando proyectos eficientes operativamente, podemos apalancar, digamos, ser competitivos en términos de huellas de carbono, también con nuestra producción de petróleo y gas. Así que, en líneas generales, trabajamos en todo lo que tiene que ver con reducción, obviamente, del flerín asociado, del gas que consumen los compresores hoy, buscando electrificar todos los consumos que podamos, obviamente, siempre buscando la fuente con el menor contenido de carbono. Nosotros tenemos, inclusive, en el área de Bajo del Toro, lo que es proyecto de minado de criptomonedas. Nosotros, en realidad, lo que tratamos de generar, a ver, es una buena acción cuando, obviamente, hay un gas asociado y no hay una capacidad de evacuación. Nosotros lo que priorizamos, justamente, es que la capacidad de evacuación ya sea parte del desarrollo de nuestras instalaciones cuando es posible, y después encontrarle otros usos para ese gas, inclusive, analizando si es posible utilizarlo para sustituir diésel de otros consumos, como puede ser la fractura. Pero sí, tenemos algunos minados de criptomonedas, pero la realidad es que también buscamos poder hacer otra reutilización y hacer otro, digamos, otro tipo de proyectos. Nosotros, inclusive, estamos viendo algunos procesos, estamos haciendo sustitución de lo que es diésel, por ejemplo, en nuestra cartera de perforación y fractura. Obviamente, no en todos los casos. YPF tiene la particularidad de que tiene una magnitud muy grande en cuanto a instalaciones, cantidad de equipos. Así que ahí también lo que estamos buscando es ver la posibilidad de poder utilizar ese gas. Obviamente, es complejo, son proyectos nuevos, son proyectos que involucran muchos equipos de trabajo y es ahí la complejidad. Pero sí, la realidad es que es parte también de nuestra cartera y de lo que estamos buscando y vamos a exponer hoy, más tarde. Hay un punto súper importante con lo que tiene que ver con la compensación. La realidad es que hoy los esfuerzos nuestros están puestos en reducir lo que es la intensidad de emisión de nuestra operación y reducir todos los consumos que tenemos. La realidad es que hoy lo que podríamos ir a compensar es este remanente, esta emisión residual y hoy estamos en un camino inicial. Hoy, digamos, el foco está puesto. Lo estamos viendo igualmente en proyectos de certificación. Tenemos inclusive lo que son los proyectos acá en Neuquén de deforestación y lo estamos viendo. Pero la realidad es que hoy todavía no estamos ahí ni estamos ahí como industria, pero porque todavía el desafío es reducir todas las emisiones de nuestra actividad.